Estando moliendo caña en su ranchito querido Buscaban a bandazar para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores con experiencia al codillo Un venador ha pareado, es difícil de cazar Aunque le tiendan la trampa, tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas, se les peló Baltazar Solo el que carga el borral, le sabe su contenido Por eso la pedirán, quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada, se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra, montado en su bailador Su caballo preferido, que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango, un corrido, una canción Ay Culiacán tan querido, desde el pilo de la sierra Tus luces yo las diviso, como mirar las estrellas Como extraño a mis amigos, también a mi linda huella Amigos de Sinaloa, van a empezar a tomar Con su conjunto norteño, que va a empezar a cantar Que el mérito 6 de enero, se festejaba Baltazar weave en la cor de придado, que va a empezar a cantar Gracias.